Aquí vamos en camino a buscar el venado de Chinto. Son como las 8.20 de la mañana. Vamos a buscarlo y ver dónde cayó. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. El venado lo vimos y está por aquí abajito. Por favor. Ya lo vi. Ya está tirado. Ya lo vi con los binoculares. ¿Ya lo vieron? Es una bestia. Oh my gosh. Wow. No. 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 Digan adiós porque ya se va a acabar la batería, eh? A ver, déjame ver si hay chance para otra foto, espérame.